Ok, iniciando grabación, hoy 23 de enero del 2024, muchísimas gracias a todas las personas que están acá. He estado leyendo sus comentarios muchachos y uno de los comentarios que siempre estuvo como recurrente fue el problema del audio. Yo creo que ahorita en este momento, si pusieron un comentario de que el audio estaba bajito, ahora quiero que pongan ahí en los comentarios si el audio ahorita ya en un punto se acomodó, ok. Ok, bueno nada, los protocolos normales que son necesarios para acá, suscríbete al canal, dale like y comenta este video para que así esta plataforma le muestre este contenido a muchas más personas que tienen el mismo interés que tú, que es este crecimiento del movimiento del hip hop latino, ok. Y también síguenos por Instagram como me dicen Vato, One Beat BZLA y el label más arrecho que es el de OBG, ok. Ok, hoy estoy bastante alegre, bueno, he estado como un poco perdido, pero bueno, estábamos trabajando y tenemos como bastante material, que no solamente estamos aquí, por eso te digo que te metas en Me dicen Vato o en One Beat BZLA o en OBG, porque estamos haciendo contenido también como que solamente para esas redes sociales. Yo entiendo que el formato de YouTube es como un poco más complejo y un poco como más completo, pero allá en Instagram también estamos soltando vueltas, así que nada, por allá vete a todas las redes sociales que estamos ahí activos. Ok, estoy bastante alegre porque el 21, hace dos días, salió este videoclip de uno de los pilares y una de las personas más importantes, considero yo, del hip hop venezolano y es Dan Niggas, que es una persona que quiero mucho, que es una persona que considero que es una persona que ha traído demasiada luz a muchísimas personas que estamos involucrados en el movimiento del hip hop de acá de Venezuela y también me imagino que en el exterior, pero bueno, hablo por mi parte, que es una persona que considero una persona increíble, que además de ser un rapero increíble, es una persona también muy bonita en cuestión a sentimiento y en cuestión a todo lo que expresa, en cuestión a luz. Así que desde acá te mando un abrazo y nos deberíamos tener una conversación pronto, vamos a tener una conversación pronto y vamos a tenerla acá en el canal de YouTube, una entrevista que me parece increíble que la tengamos porque tengo demasiadas preguntas y demasiadas dudas que hacer, pero nada, bueno, lo más importante de todo esto es que estoy alegre porque la actividad de Dani, cada vez que saco un video o alguna canción o algo que tenga relación con esto, porque vamos a estar hablando un poco de esto, siempre me alegro muchísimo por todo esto. Así que vamos a ponernos un poco acá, vamos a ponernos acá un pelo, muchachos. Vamos a ponernos esto acá. Bueno, hoy también, recordándoles que vamos a estar en el apartaco hoy, no se sabe el horario, muchachos, pero estén atentos ahí, si estás viendo esto hoy, 23 de enero del 2024, martes, recuerde que hoy son los martes de apartaco, así que nada, vale, estamos ahí súper atentos también, vamos a estar hablando un poco de vainas que están pasando en la actualidad del movimiento del hip hop, ¿ok? Vamos a, vámonos acá un pelo primero con esto. Vámonos primero con esto un momento, muchachos. Aquí. Nos vamos obviamente al canal de YouTube de Damn Niggas, ¿verdad? Y bueno, como les comento, este 21 de enero del 2024, Dani soltó esto que se llama melaza, que, bueno, es una palabra que obviamente como que representa la vuelta y el amor y lo concreto que puedes funcionar en cuestión a una melaza, o sea, una melaza, una vaina como compacta, ¿ok? Que eso es lo que yo siempre estoy esperando cuando sale una canción de Dani. También me gustaría, porque esto, esto, quisiera hablarlo también, porque en un punto no lo hablamos. El 31 de marzo salió este EP que, esta canción de melaza sale en este EP. Si no lo han escuchado, vayan y revisiten esto, escuchen este EP que se llama A los Cuatro Vientos y, bueno, obviamente tiene temas aquí como de masacre. Ustedes si supieran que esta computadora es una locura, ¿ok? Masacre en Normandia, ¿ok? Melaza, carnicero de Kampala y de Champion. Esos son los temas que tiene este EP, vayan y revisiten eso. Este tema que vamos a reaccionar hoy está en SP, ¿ok? Y me pareció muy interesante esto porque este video lo hizo Cuentos del Caribe y, bueno, obviamente hay un escrito súper chévere acá en el copy de la publicación de Cuentos del Caribe y dice Bueno, obviamente, Dam Niggas presenta Melaza, producido por Nico JP, que desde acá le mando un shoutout a Nico también. Y, bueno, como lo digo, fotografía y edición de Cuentos del Caribe y la vestimenta, que esto es muy importante porque obviamente no me voy a hacer el huevón aquí si vi los clipsitos en Instagram y me pareció increíble que la colorización en cuestión a la vestimenta es importantísima en el video porque ya lo vamos a ver, ¿ok? Pero me gustaría hablar un poco, ¿verdad? Sobre la marca y esta marca venezolana, ¿verdad? Que se llama Soft Rules que, bueno, obviamente vistió a estos dos pilares del movimiento del hip-hop venezolano que, bueno, hay una participación importante ahí con el señor Marlon, a.k.a. Lil Supa pero, bueno, obviamente como que esta es la indumentaria que utilizaron en el video específicamente Dani que, bueno, obviamente sale aquí con todo esto bueno, aquí obviamente sale como en distintos colores la chaqueta y el cortamiento que utilizó aquí el señor Dan Niggas ¿ok? Así que ya vamos a darle de una vez al video porque le he estado como, he estado pendiente ahí como en Instagram pero de repente digo como que, marico, ya, tengo que reaccionar a esto pero bueno, vamos a darle ya de una vez a todo esto y bueno, ya luego de esto si no, revisitamos un poco más el Instagram si tengo algún tipo de duda ¿ok? Así que vamos a darle plomo a esto ya mismo Nigel Díselo, Dani Díselo, Dani Díselo Díselo Ok El resto Dani Ah Fiel a los 90s códigos, mantengo el sonido, explosivo en el game, como Shang came con los sonicos, no siendo el seño, están por sello, quebrando el cuello, mucho estilo negro, da favela a los de pequeños, te quita el sueño, ilegal abuso, ya no podrán contra este imperio, te invito a semiféreos, mejor tú date quieto, y déjate llevar por el raserio, la escenario, séptimo dan ganándose el premio, del respeto dentro del gremio, Amplayando el V Triforga de rima de muy mangenio, bú, bú, bú. Belaza, cortesía de casa, que pasa, contingente armado de verbos, la escena, arrasa, I got the fly, I got the reading, I got the flow, master, all my people, mano arriba, Belaza, cortesía de casa, que pasa, contingente armado de verbos, la escena, arrasa, I got the fly, I got the reading, I got the flow, Master, all my people, mano arriba, volviendo el cuello alto instrumental nicojp nunca falla familia vale Me gustó, muchachos. La verdad, a primera impresión de una vez, lo que me da a mí vibras directo es el tema que tiene Marlon con Lil Supa, con Real Guaguancó, que se llama Surreal. De una me da como toda esa impresión. Obviamente, Dani tiene demasiadas referencias que en un punto puede que sean como un punto complicadas. Eso yo en un punto lo puedo entender, pero bueno, aquí estamos nosotros como para explicarles algunas de las cosas que nosotros podemos como cachar al momento de hablarlos, ¿ok? Así que vamos a darle play a esto y ahora sí vamos a hablar un poco sobre algunas de las cosas que a mí en un punto me parecieron arrechísimas, ¿ok? Para las personas que saben o entienden, me gustaría que también en este video dejemos los comentarios también, como no tengo la oportunidad ahorita en este momento como de tener como este formato de que Dani explique directamente todo o Cuentos del Caribe. Si saben alguna de las personas en dónde filmaron este video, me parecería increíble que lo pusieran en los comentarios, ¿ok? Con esto de una vez me da solamente esa opción de lo de Surreal, de una. Y me gusta muchísimo, perdónenme, me gusta muchísimo que empieza con el blanco y negro y luego de eso, boom, de una vez sale la colorización y obviamente el color de las prendas que se ve demasiado arrecho, que es lo que dije anteriormente al principio del video, es demasiado importante. Aquí de una vez ya poniéndote en la cara toda la inteligencia de Big L, sonido de Nueva York. Obviamente Big L, rapero, importantísimo de Estados Unidos, una persona que, bueno, murió, falleció, joven, que pienso yo que era una propuesta, que tenía una propuesta y un alcance increíble, pero bueno, lastimosamente fallece y, bueno, obviamente Dani aquí como que te lo muestra y te dice como que, ¿sabes qué? Bueno, traigo como todo el flow de Big L en tu cara, ¿vale? Nueva York en la puta casa, nigga. A lo callado, mira, escúchate esta barra, ¿vale? Me gustó, ey. De una vez, mira, hay pocas personas que en un punto no hacen referencia al graffiti y esto yo lo comenté también cuando estábamos hablando como en la canción de Oxido, si no me equivoco, de Marlon, que ahorita los raperos como que están enfocados en solamente mostrar como solamente su rap y entender que este movimiento del hip-hop es general, ¿ok? Que este movimiento del hip-hop tiene elementos y qué increíble cuando un rapero, que es la voz del movimiento del hip-hop, como que te muestra y te dice, ¿sabes? Como que hace referencia también al graffiti, al breaking, al DJ y esto aquí Dani lo hace perfectamente bien, ¿ok? El padre tuyo. A lo callado escribo himnos que ahora son tu orgullo. Wow, rap. Marico, volvió obviamente de nuevo. Si me estoy equivocando, por favor, dejen en los comentarios, pero esta vuelta de que Dani siempre nos ha mostrado también ese patua que hay un disco de Dani cantando, ¿sabes? Como que hay algún tipo de canciones que Dani canta en patua y en esta mierda aquí. Si yo estoy equivocado, por favor, díganmelo, pero esta vuelta y esta muestra nos los demuestra. No aguantas presión ahí, no aguantas presión en la cancha, nigga. Good night. ¡Vámonos! Ok, ya hablemos un poco sobre este coro, porque... Increíble, marico, me parece demasiado arrecho. Hablemos un poco del coro. Escuchámoslos y ahorita hablamos de algo. Ok, esta parte en específico, ¿ok? Referencia de una canción de Method Man con Redman que se llama Mi Casa. Para las personas que lo hayan escuchado, vayan y revisiten eso también. Method Man con Redman, se llama Mi Casa y tiene como esta fluidez a la hora del canto. Y también Apache en el disco nuevo también como que hizo referencia también a esto en específico. Así que, increíble. Vámonos, vamos a escucharla de nuevo, vale. Wow, what up, nigga? Moviendo el cuello. Moviendo el cuello. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con tensión de casa, ¿qué pasa? Con tigente armado de verbo, la escena rasa. I got the flavor, I got the reading, I got the flow, master. All my people, mano arriba, wow. Me parece arrechísimo. Obviamente no se, yo me voy a meter aquí muchachos, pero esta, este fragmento. I got the reading, I got the flow, master. All my people, mano arriba, wow. Aquí, el silencio. Me hubiera gustado que esta parte fuera estado en la parte donde Dani dice que escribe callao. Escribe callao. Cuidado ahí. Igual, Cuentos del Caribe, increíble, vale, por todo esto. Demasiado bonito el color. Y a lo que estaba hablando, miran cómo se ve la diferencia. Y que tenemos que hablar directamente ya antes de que comience la otra estrofa de la canción. Dan Niggas y el señor Lil Supa. Supa y para nadie es un secreto que Supa en entrevistas, en personas y en todos lados, en canciones. Hace demasiada referencia a Dan Niggas como un pilar y una persona que fue la que en un punto estuvo con él en los inicios del movimiento del hip hop de su rap. Y qué bonito es que Dani, obviamente, este proyecto es de Dani y que involucre a Marlon aquí, a Lil Supa, como colaboración especial, siendo partícipe en el video. Increíble que eso es lo que nos demuestra a nosotros como venezolanos esa unión del movimiento del hip hop. Y qué bonito, ¿sabes? Se ve demasiado arrecho. Vuelvo a repetirlo. Me hace demasiado sentido. Puede ser que no sé si esta sea alguna de las referencias. Me imagino que sí o no en cuestiones de infraestructura de acá. Pero me muestra y me da como toda esa vibra de surreal de Lil Supa con Real Wahuanco. Let's go. Marico, este entrompe aquí de Dani es increíble, ¿ok? Hay que entenderlo. Demuéstrale, Dani. Barra tras barra, el deslave de Rafa, no me entiendote el aire, el hijo, prodigio, fiel a los 90s. La favela a los C pequeños. Bueno, si tú no has visto esta película, por favor, después que termine esto o en algún momento que tú tengas de tu vida, anda a ver esta película de Ciudad de Dios. Que por favor, una película que es increíble, es una película brasilera que, bueno, obviamente no sé tanto dato de esa película, pero es arrechísima. Y bueno, obviamente hace referencia al protagonista que en este caso es C pequeño. Pero vamos a revisitar de nuevo la rima, a ver qué es lo que vale. Dani, díselo. Procibe en el game como Shang came con los sonicos. No siendo el seño, están por serio, quebrando el cuello, mucho estilo negro. Da favela a los C pequeños, te quita el sueño. Ilegal abuso, ya no podrán contra este imperio. De mis dos hemisferios, mejor tú trate quieto. Y déjate llevar por el ras serio, da ese nervio. Séptimo Dan ganándose el gremio del respeto dentro del gremio. Ante el vito y pulga de rimas de muy mal genio. Rrrra. Belaza, cortesía de casa, ¿qué pasa? Conten que intermado de verbo en la escena raza. I got the play, I got the reading, I got the flow master. All my people, mano arriba, wow. Mira, hablemos de esto un poco, claro. Yo aquí visualmente, y específico en esta parte, veo a Dani obviamente con la franela y con el cortaviento de soft rules y sale Zupa, obviamente con prácticamente los mismos colores, pero, ¿sabes? No están vestidos iguales. Porque aquí Zupa sale con una franela, una chaqueta North Face y hay una franela de Caribe, para las personas que no sepan que obviamente Caribe es cru, indispensable y arrechísimo de graffiti acá de Venezuela, ¿ok? Así que, wowed up. Bueno, mira aquí, ¿ves? O sea, y mira esta toma que, bueno, específicamente esta toma que, bueno, Dani sale ahí como en un punto riendo que me parecía arrechísimo. Pero esto, ¿ves? O sea, los colores, muy bonito todo, la verdad. Que en lo particular yo soy como demasiado necio en eso. Me percato mucho en este tipo de detalles. Y también es muy bonito como todo en un punto es como plano, en cuestión a un gris. Y los muchachos resaltan muchísimo con estos colores, que bueno, obviamente es el anaranjado y el azul, que me encantaría saber si esto específicamente es algo, pero, wowed up. ¡Muyendo el cuello, nego! ¡A los nairi! ¡A los nairi! ¡Nairi! ¡Y esta parte también me gusta mucho ya finalizando el video, porque, bueno, entendemos que están ahí como careraperos ahí de, ¿sabes? En cuestión de actitud y mierda, rapeando. Y esto es increíble porque, bueno, también te da como ese punto de humanidad también de Dani y de Zupa, también riéndose como familia que son. Y nada, vale, me lo vacile burda, vale. ¿Qué pasó? ¡Let's go! ¿Cómo de control? Pasó la chamita, vale. Aquí, risas y amor pleno por el movimiento del hip-hop siendo familia, vale. Damn niggas y Lil Zupa. Wowed up. Deja ahí en tus comentarios, muchachos, ¿qué te pasó con esto? Si estás escuchando esto por esta reacción, también déjalo ahí. ¿Y qué piensas también de todo el movimiento del hip-hop de acá de Venezuela? Wowed up nigga, nos vemos en el próximo video. Nigga, suscríbete al canal, síguenos por todas las redes sociales y, bueno, obviamente indispensable que vayas y revisites esta canción también y vayas y escuches el EP. Así que nada, nos vemos. Wowed up nigga, check this.